Seguimos aquí en ProFlash y en nuestro bloque de entrevistas ya saludamos a Cristian Sosa, el es director ejecutivo de la Asociación de Emprendedores del Paraguay y vamos a hablar acerca de todo lo que tienen para los televidentes y aquellos que no conocen acerca de ASEPI para que puedan conocer más. ¿Cómo estás Cristian? Muy bien Edgar, muchas gracias por el espacio. Realmente está muy lindo compartir un poco este día tan hermoso y bueno, a full un poco trabajando con el tema de emprendimiento. Cristian, cuando hablamos de ASEPI, de la Asociación de Emprendedores, debemos hablar de la necesidad de poder acompañar a aquellos jóvenes y con la necesidad también de respuestas prácticas. Totalmente, la asociación nace a comienzos de este año con la idea de poder promover el emprendimiento como motor de desarrollo del país. Estamos convencidos de que el emprendimiento, especialmente las AMIPIMES, son un motor de desarrollo, dan oportunidades de movilidad social también y es la forma un poco que tenemos nosotros como personas de poder también transformar nuestro entorno y mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, nos damos cuenta de que en Paraguay el ADN emprendedor es realmente impresionante. Tenemos datos de una encuesta que estuvimos haciendo a comienzos de año en el cual pudimos ver que 6 de cada 10 emprendedores ya fracasó en algún emprendimiento, pero sigue intentando. Y el promedio de emprendimiento por emprendedor son más o menos de 3. O sea, que no sale el primero o no sale el segundo, igual la persona sigue intentando. Y bueno, un poco con la idea de poder hacer que, sí, que sea más fácil emprender y que no sea tan difícil llegar a ese punto, es que nace un poco la asociación. Cuando hablas de las personas que son emprendedoras y aquellos que insisten luego de un fracaso, muchos de con quienes tuvimos la oportunidad de hablar, aquellos que ya son representantes de grandes marcas, empresas, también nos comentan de que en su momento tuvieron, digamos, crisis. Es que el fracaso es parte del emprendimiento. Es un desarrollo, un proceso. Es parte del proceso de emprender. Si vos no fracasaste, no te equivocaste. No estabas haciendo bien las cosas, más o menos. Pero ahí está la clave. Lo que pasa es que en otros países uno puede fracasar y no caerse del todo. Acá en Paraguay, en cambio, ya sea, por ejemplo, falta de financiación o como un paradigma todavía un poco en camino a evolucionar, cuando uno fracasa, fracasa muy grande y compromete ya su patrimonio personal, compromete el patrimonio familiar. Y es ahí donde nosotros queremos entrar para ayudarle a que ese rol no se transforme necesariamente en una caída, sino que en un aprendizaje y que eso permita después potenciar también el emprendimiento. Parte de este proceso y de estas barreras, quiero hacer hincapié justamente sobre la educación financiera y tributaria. Esto, digamos, forma parte de uno de los problemas, digamos, más comunes. Lo llamativo un poco de la encuesta, del resultado de la encuesta, fue que 73% de los encuestados, fue una muestra de más o menos mil personas, online, ¿verdad? Admitieron que solían usar frecuentemente el dinero de su empresa para gastos personales, por ejemplo. Y eso tiene que ver con, obviamente, una falta de educación financiera específicamente para emprender. Es decir, que una empresa familiar no tiene que mezclarse con los gastos de la familia. Así mismo, son cosas distintas, ¿verdad? En lo posible mantenerlo de esa manera, yo sé que no es fácil. Es ahí donde viene justamente otra de las principales barreras a la hora de emprender, que es la falta de oportunidades de financiamiento, ¿verdad? O de una financiación, pudimos ver de que solamente, no sé, el 22% de los encuestados, y encima con un foco mayor a partir de los 35, 25, 35 años, recién pueden acceder a un crédito en una cooperativa. El banco y las financieras están por detrás, inclusive, ¿verdad? Recién a partir de los 36 años, más o menos, empiezan a autorgar créditos a los emprendedores, que fue lo que nos mostró un poco esta encuesta. Entonces, ¿qué pasa? El emprendedor arranca con ahorros propios o, inclusive, sin dinero, ¿verdad? Arranca con deuda. Arranca con deuda directamente, ¿verdad? O con plata familiares. Y al no tener como un colchón o al no tener algún tipo de contención en ese sentido, la falta de educación financiera hace que sea más potente y que la caída sea mucho más grande, ¿verdad? Entonces, hay como dos o tres factores con los que tenemos que ir planteando alternativas, confiando en el emprendedor. ¿Qué podría ser esta alternativa en atención a este escenario que ustedes encontraron? Porque imagino que al tratar con tantos emprendedores y a tener, digamos, esta radiografía, mal y pronto, de la situación del Estado en que se encuentran. ¿Cuál es el planteamiento de la asociación? Tenemos claramente tres líneas. Nosotros hoy tenemos 1.500 socios activos. Ser socio de la asociación no tiene costo. Uno entra en acpi.org, se anota. Tenemos 1.500 socios activos, pero tenemos otros casi 1.000 que de alguna manera tienen emprendimiento, pero no están formalizados. Entonces, el primer paso para poder solucionar este tema y acceder a mejores oportunidades es la formalización. Estamos trabajando en una línea con, bueno, justamente con el viceministerio de MIPIMES y también con el sistema unificado de apertura y cierre de empresas para que hacer que ese trámite se agilice muchísimo más y sea más fácil poder tener una empresa. Lo siguiente es poder brindar acceso a oportunidades de financiamiento, de financiación teniendo en cuenta el carácter de MIPIMES y teniendo en cuenta que hay un mayor riesgo, ciertamente, pero también hay una mayor ganancia para actores del sector privado que se atrevan a confiar en esto. ¿Ese capital semilla cómo puede conseguirse? Sí, existen diferentes hoy concursos o hay diferentes también fondos que se están terminando de trabajar con el viceministerio de MIPIMES, pero necesitamos mayor participación del sector privado también que pueda entender que las MIPIMES son un motor importantísimo y que necesitan tener mayor apoyo. Y en un tercer punto es la educación, ¿verdad? Educación financiera, ayudarte a manejar los recursos que tenés ahí cuando entran, cuando salen, y también educación tributaria, ¿verdad? Porque suele pasarnos, y mucha gente que conocemos mucho el nombre de Néstor nos acerca, nos dice, yo no sabía que tenía que presentar tal papel, tal papel, y me vino una multa, y esa multa me chupó el flujo de caja de todo un mes, ¿verdad? ¿Pero en realidad es complicado así o cuesta? Debería ser más fácil, debería ser más fácil. Y ahora también se está trabajando mucho con Cenatix, con la CIT, COA y el viceministerio de MIPIMES en un portal de emprendedores de voz. En tres días, yo quiero emprender en esto. Ah, bueno, tú necesitas tener esto, esto, esto. Puedes hablar con tal, 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 tal ente, ¿verdad? Entonces, porque tampoco nos está centralizada la información y uno se pierde en los pasillos, ¿verdad? Entonces, la idea también de este portal es poder dar respuestas efectivas a estas consultas que tienen los emprendedores. Claro, porque muchas veces parte de este conocimiento uno cae en faltas, en multas. Pero sin saber, justamente, ¿verdad? Sí, sin saber. Y con DINAPI también trabajan en este sentido. Sí, ahora mismo estamos trabajando mucho más en proceso previo que la formalización en sí de las empresas, pero después justamente la idea es trabajar con todo el tema de registro de marca, ¿verdad? Tenemos justamente para nuestros socios unas clínicas jurídicas y tributarias, que es, no sé, por un 55 mil guaraníes tenés una obra, un abogado que te sienta y te ayuda con cada una de las cosas que tenés que hacer. O lo mismo con alguien que trabaje en tema tributario, ¿verdad? Entonces, es un poco la invitación también a los emprendedores que se atrevan a emprender y que animen y que hay caminos. ¿Qué tienen que tener? ¿Tienen que tener RUC nada más? Sí, solamente RUC activo. Pueden ser, digamos, profesionales independientes, pueden ser dueños de S.A., S.R.L., inclusive fundadores de organizaciones civiles. ¿Verdad? O sea, lo único que necesitan es un RUC activo. Cristian, ¿y cómo hacen para sostener esta...? Ahora mismo nosotros estamos... Se formó un grupo de 67 fundadores que todos los emprendedores dijimos necesitamos que esto ocurra. Juntamos, hicimos la vaquita, la famosa vaquita. Con eso estamos logrando sostener. Y justamente este jueves lanzamos el programa de beneficios para los socios, donde tenemos beneficios para los socios activos en general, pero también abrimos una nueva clase de socios que va a ser un nuevo tipo de socios, que va a ser un socio pago, ¿verdad? Y que va a tener acceso a ciertos, digamos, a otros ciertos tipos de beneficios vinculados principalmente a no tener que pagar en los eventos que nosotros hagamos de formación, no tener que pagar en los eventos de terceros y, bueno, acceder a precios, inclusive, más accesibles al tema de clínicas jurídicas y todo eso. Y en el caso también de los socios no pagos, igual acceden a esto mismo, pero en una menor proporción nomás. Cristian, ¿cuál es, digamos, la proyección que tienen? Porque sabemos que hay muchos emprendedores, pero toman ciertos modelos que vienen en el extranjero, pero generalmente necesita una adaptación aquí. Sí. Por decirle un ejemplo, en este sentido, ¿cuál es la proyección que tienen desde el asesoramiento en sí para aquel emprendedor y cómo van a avanzar? Bueno, la idea un poco es, el año que viene queremos buscar posicionarnos, como uno de los premios más importantes a nivel país, dando principalmente, conectando oportunidades con los emprendedores y poder realmente lograr una estructura que pueda acompañar los procesos de cada tipo de emprendedor, ¿verdad? Esa es un poco la idea. La CEPI nace muy inspirada en lo que es la Asociación de Emprendedores de Chile, la CEC, y en ese sentido, hoy ellos son como casi 30 mil miembros y son, digamos, una voz importante a la hora de tomar decisiones políticas también. De alguna manera, nosotros queremos trabajar principalmente en la agilización de los trámites, la ley de empresas en un día, que vos puedas tener tu empresa en un día, no en 45 o 60 como tenés hoy, ¿verdad? Y lo segundo también es el tema de ver los incentivos fiscales o también la regulación del tema de los pagos, los pagos a pequeñas y medianas empresas como proveedores de las grandes empresas. También necesitamos concientizar a esas grandes empresas de que necesitamos que los plazos de pagos no sean tan largos, que no sean a 120, no sean a 180 días, porque no hay capacidad como mi PYME de poder soportar eso. Entonces, queremos ser muchos, ¿verdad? Juntarnos nuevos chiquitos para realmente empezar a negociar también y ver la forma de trabajar en conjunto con otros gremios que abarcan, digamos, empresas un poco más grandes y ver la forma de potenciar también mi PYME dentro de eso. De acuerdo a los estudios, mucho de la dinámica económica de RECA sobre la pedal de las mi PYME, Sí, totalmente. Hablan de que hay mucho todavía por hacer en Paraguay y esto tiene que ser aprovechado para que a la hora de crecer, crezca en orden y conforme a las reglas, ¿no? Así mismo, y que pueda potenciar el crecimiento económico del país, porque realmente la mayor empleadora a nivel nacional son las MIPIMES, son los sectores de servicio de comercio. Entonces, necesitamos potenciar eso, formalizarlo y realmente potenciarlo, porque en el fondo, eso va a consolidar también nuestra propia economía. ¿Qué sectores son los que más tuvieron crecimiento en los últimos años? Principalmente el sector gastronómico, todo el mundo como que puede ver eso, gastronómico, el turismo, y eso también en nuestros asociados, y también empresas de servicios como agencias digitales, como agencias de publicidad, imprentas, eso realmente que nosotros nos vamos por el tamaño de la muestra de nuestros asociados, que esos son los sectores donde más fuerza está ganando en los últimos años. Nuevamente, reitero esta pregunta, porque es lo que generalmente preocupa a muchos, la capacidad de endeudamiento que tengan muchos, no tienen la espalda para poder soportar, digamos, un proyecto. ¿Dentro de la asociación ellos pueden conseguir ese asesoramiento de cómo pueden financiar su proyecto? Justamente estamos trabajando también con el viceministerio de MIPIMES en lo que existe un fondo de garantía para MIPIMES, que sale como, de alguna manera, un garante del emprendedor con los bancos, ¿verdad? O sea, los bancos hacen análisis de riesgo, todo, 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 y este fondo de garantía viene como a decir, mira, banco, arriesgate, porque si no llega a cubrir o si fracasa el emprendedor, nosotros te cubrimos hasta el 50% del proyecto, ¿verdad? Entonces, así como existen esos fondos, también hay otros fondos que se están preparando, digamos, con foco en MIPIMES y nosotros queremos justamente hacer ese nexo, ¿verdad? Conectarles con esa oportunidad a los emprendedores. ¿Ya tuvieron reuniones con las autoridades? Sí, tenemos una apertura muy interesante del nuevo viceministerio de MIPIMES en el anterior también, pero con este estamos trabajando bastante bien con el viceministerio, también con Cenatix, con Conacyt, tenemos justamente un espacio que se llama Caracú Emprendedor, es una mesa de emprendimiento, donde todos los últimos martes del mes nos sentamos organizaciones tanto del Estado como privadas como del sector civil a poder como que machear agendas y ver de qué manera podemos potenciar nuestra oferta para los emprendedores. ¿Cómo pueden hacer aquellos que están observando estos televidentes potenciales emprendedores y que todavía no se animan o no encontraran un respaldo, ¿cómo pueden hacer para poder formar parte de la asociación? Muy fácil, www.acepi.org www.acepi.org y ahí pueden inscribirse, el formulario no toma más de dos o tres minutos completar y ya se van a estar formando partes y tienen lugar activo. ¿Qué mensaje le podrías dejar a aquellos jóvenes emprendedores? Bueno, yo como también un emprendedor en mi propio caso, creo que lo más importante es atreverse a hacer, atreverse a hacer, no pensar en algo demasiado grande, sino que empezar con algo chico que no tome demasiado tiempo digamos elaborarlo y arrancar, arrancar con un producto mínimo viable, con algo que no implique mucho costo y como solemos decir aprender rápido y barato. Muchísimas gracias Cristian. Gracias a vos.